Gracias, Raimundo. Un privilegio. Gracias, Elsa. Muchas gracias. Vamos ahora a platicar con el presidente del PRI, Enrique Ochoa, porque se ha decidido quitarle los derechos a Roberto Borges, ex gobernador de Quintana Roo. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por platicar con nosotros. Raimundo, muy buenas noches. Es un gusto saludarte y saludar a tu auditorio, a las mexicanas y los mexicanos que nos escuchan en todo el país. Se acaba de anunciar ya a través de la cuenta de Twitter del PRI que le han quitado los derechos a Roberto Borges. ¿Cómo se ve el proceso? ¿Cuáles son los argumentos para que esto haya sucedido? Así es, Raimundo. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria ha sesionado el día de hoy en el PRI y ha tomado la resolución de suspender del partido al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, a partir de las graves acusaciones que versan en su contra por el uso irregular de recursos públicos, entre otros señalamientos. También en la misma sesión, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI ha decidido expulsar del partido a diversos funcionarios que acompañaron en el gobierno a Javier Duarte en Veracruz y que también han sido señalados por diversas instituciones que actuaron de manera impropia. Y finalmente en la misma resolución también se expulsó al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, por vulnerar sistemáticamente los estatutos del partido, el código de ética, y por una serie de acusaciones muy marcadas de diversas instituciones, tanto de México como de Estados Unidos, en su contra. ¿Quiénes son los ex funcionarios del gobierno de Javier Duarte que fueron expulsados? Sí, cómo no. En el caso de Veracruz se ha resuelto por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI expulsar a Arturo Bermúdez Zurita, a José Antonio Chara Mansur Beltrán y a Gabriel de Antes Ramos, quienes han sido en diversos momentos funcionarios del gobierno de Veracruz bajo Javier Duarte. ¿Y han tenido o has tenido contacto con Roberto Borges en los últimos días, hoy mismo? No, Ramón, hemos dejado a lo largo de los procesos que resuelve la Comisión Nacional de Justicia Partidaria que se acuda a través de las instancias correspondientes en pleno respeto a los derechos fundamentales de las partes y no he participado de ninguna manera en comunicación con ninguno de los señalados en estos días. Para dar el paso adelante y expulsar a Roberto Borges tendría que haber ya una acusación de la General de la República en su contra, ¿verdad? Es así como lo ha marcado el actuar de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria quien también ha señalado en los trabajos del día de hoy que continuarán los procesos de investigación y le darán seguimiento a los resolutivos de las diversas instituciones del Estado mexicano que han dado señalamiento tanto a nivel estatal como federal de los casos en Veracruz, en Tamaulipas y en Quintana Roo. Gracias por habernos aportado esta información sobre esto que me parece muy importante muy amable, muy buenas noches. Raimundo, muchas gracias por la oportunidad de platicar con tu auditorio y estamos dándole cumplimiento a los procedimientos que se anunciaron en el PRI en esta etapa de revisión y combate a la impunidad y a la corrupción. Muchas gracias, Raimundo. Muy buenas noches, Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI. Son las 7 de la noche con 23 minutos, vamos a ir a un corte y regresamos.